Ya lo dijo el propio Gege Agutami en su manga, si quieren realismo busquen una foto, vean una película, si lo que buscan es realismo, búsquenlo en cámaras reales que capturen algo real. La verdad es que me sorprende leer muchos comentarios con respecto a la salida del capítulo 17 en Blu-ray de Jujutsu Kaisen segunda temporada, y es que la pelea de Majoraga contra Sukuna ha despertado un viejo debate que lleva existiendo desde el enfrentamiento de Pain contra Naruto Zenin y que se revivió también con Luffy contra Kaido, y es el hecho de que muchos usuarios están acostumbrados a consumir pero no saben que están consumiendo. Leer que este estilo es mala animación es decepcionante. Combinar analogía y un toque dramaturgo excelente hecho a mano, no estamos acostumbrados ya a ver productos como el que se acaba de presentar por parte de Estudio Mapa. Esta animación totalmente artesanal hecha a mano como antes parece un tributo al origen de la Shonen Jump y lo que es el Shonen de peleas. Un género que ha revolucionado al mundo y que generalmente logra tener muchas ganancias y siempre un gran título impactando al mundo desde los años 80's. Dragon Ball precisamente nos dejó este gran legado que hemos recordado con Akira Toriyama. Legado que la misma editorial Shonen Jump que ahora mismo está produciendo Jujutsu Kaisen parece conservar como si no hubiese pasado ni un solo día. Y es que no todo es Toei Animation y One Piece. Me ha sorprendido como los fans de One Piece no pueden pensar ni apreciar otra cosa. Y no es un insulto, simplemente es el hecho de entender que el sello editorial trasciende un solo título y que a su vez estamos ante un producto de entretenimiento que lleve existiendo más de 30 años y que aparentemente seguirá existiendo cuando aún seamos ancianos. Estamos presenciando nuestro furbo, aquello que nos sentaremos a ver como unos viejos seniles comparándolo y diciéndolo que antes era mejor porque generalmente ya no vamos a ir entendiendo lo de las nuevas generaciones. Hay que aclarar una cosa y es que el Blu-ray no agrega nuevas escenas o capítulos como tal. Cuando decimos que se agregan nuevas escenas son secuencias que son alimentadas. Y esto es importante porque al aportar nuevas escenas como se puede ver hay unos planos que son cambiados y extendidos que tienen más detalle. Aunque sean unos 5 segundos son 5 segundos que fueron dibujados a mano que tienen unos 30 cuadros por segundo en este caso serían unos 150 cuadros para esos 5 segundos que fueron hechos totalmente a mano para que tu ojo reciba una señal subliminal de calidad y tenga un mensaje. En este caso no es una pelea vacía, recientemente hemos hablado de Kimetsu, como se aporrean de un lado para el otro, como hay waifus enseñando los pechos. Acá si leíste el manga vas a entender todo e incluso vas a tener memorias de lo que va a ocurrir después. Pero si no leíste el manga y solo te sientas a consumir, a digerir, a comer, a masticar con la mente lo que estás viendo, obviamente no te va a parecer nada del otro mundo. El ponerte al día con el manga y saber lo que va a ocurrir te hace ver todos los presagios subliminales puestos en unos cuantos segundos en una pelea. Tiene un toque de storytelling, de dramaturgo que genuinamente es digno de verse. No es solo luces, no es solo efectos, no es solo wow, que es lo que puede rendizar la computadora, sino que hay un trabajo humano tanto en la animación como en la narrativa que es de suma importancia y de peso. Es por eso que esta animación es buena y para mí entra en las top por todo lo que significa con el manga. No solo por lo que es, estos segundos de más, este despliegue nada más, porque sí, realmente tendrá una importancia y cada signo, cada combinación de colores y cada pequeño vistazo está diciendo algo. Lo hemos olvidado con tantos retratos bonitos de la ciudad, con tantas historias de amor de chico, conoce a chica y uy, qué bonito, es lo pequeño, sí, sí, sí. Pero amigo, el shonen de peleas existe desde hace más de 30 años y seguirá existiendo. Yo creo que esa es la idea.